¡Suscríbete al canal! Y ves una selección bien, disfrutando también el tema, un buen conjunto, más allá de todo lo que pueda pasar, yo creo que me quedo con todo eso y auguramos un buen futuro. ¿Qué le está faltando o qué sí está aportando el jugador que viene de fuera, que puede ser llamado? Yo creo que, bueno, primero con el tema de Quiñones, yo recuerdo que en cada proceso ha habido un jugador naturalizado, yo creo que esta es la parte de derechos que tienen todos y la verdad no es un tema, digamos, como para estar hablando demasiado, yo creo que hay que verlos en cancha, hay que ver qué nos pueden ayudar también, porque esa es una realidad también, hay que ver cómo nos motivan también a los demás mexicanos, a los demás chavos, qué nos pueden enseñar, qué nos pueden dar. Es una parte importante porque si el jugador mexicano que lleva a la selección tiene una gran responsabilidad, imagínate este tipo de jugadores, que saben que van a estar en el foco, que saben que van a estar en el tema este y también es una parte fácil, pero bueno, al final del día es algo importante y los jugadores de fuera, yo creo que tienen esta gran responsabilidad de demostrar siempre por qué están allá, siempre venir a tu selección, yo creo que te engalana toda esta profesión o todo este tema que tú tienes y yo creo que no es para menos decirle a los jóvenes que están acá en México, decir por algo estoy allá y por algo estoy viviendo un sueño y una meta, entonces ojalá que siempre, como siempre digo, veamos más jugadores fuera y más compenetrados. ¿Qué consideras que Carlos le puede aportar al proceso de Jaime Lozano? A lo mejor en la parte de arriba es muy complicado, ahorita yo creo que están más enfocados en la parte de arriba, yo llevo tres años metido al fútbol base y yo siento que ahí es donde también podemos mejorar muchísimo, porque conozco y he visto mucho déficit como tal en la parte baja, siempre he dicho que un proyecto la parte baja es importante o la base y sé y he detectado muchos lugares o muchos puntos donde podemos mejorar como tal, entonces estoy metidazo ahí con los chavos, con el fútbol base y a eso me refería un poco, si en su momento está esta situación, pues claro, que en su momento hay que, hoy en día tenemos que estar todos juntos, hoy en día desde nuestra trinchera tenemos que tratar de ayudar, desde nuestra trinchera hay que tratar de poner su granito de arena. Siempre interesante lo que dice un jugador como Carlos Salcido, que fue muy buen jugador de la selección mexicana y de la Chivas, fue un jugador que además pasó por Europa, triunfó, le fue bien, un jugador completo, técnico, fuerte, sólido, tuvo una confederación desde el 2005, maravillosa, el mundial también lo jugó bien, no le fue del todo bien a México, pero al final de cuentas Salcido fue fundamental en esa selección. Mejor lateral para mí que ha habido, lateral izquierdo, no sabe si es zurdo o derecho, aparte de una velocidad mental, una inteligencia, ahorita lo están escuchando hablar, muy técnico, pero aparte jugar en Europa, jugar de lateral, de defensa central, en línea de tres, en cuatro, en línea de cinco, de volante, dúctil, maleable, jugadorazo este chico. Y además lo escuchas hablar y así de fácil como él jugaba, en la cancha, facilito, evitémonos problemas pequeños, veamoslo jugar. Hay que verlo en la cancha, hay que verlo jugar, hay que verlo con la selección, ¿por qué no? Ya es mexicano que esté en la cancha, yo entiendo que a algunos no les guste ese tema. Sí, no, pero él dijo, hay que verlo, hay que verlo jugar junto. Ya estará, ya vendrá su pasaporte, ya podrá jugar, ya estará ahí, vamos a verlo en la cancha, eso es lo principal. Como ayer vimos en la cancha, sin ver si en dónde nació, ya tiene el pasaporte, cuando lo tenga, perdón, ayer vimos a Huerta, ayer vimos a Cortizo, pues al rato vamos a ver a Quiñones, a ver qué tal. Son mexicanos los dos en el problema, y se vieron bien los dos, Cortizo y Huerta. Bueno, dice Salcido que esta selección tiene compromiso con el técnico, que está comprometida. Está comprometida, sí, lo lee muy bien, voz autorizada, es un crack, Salcido, un crack dentro y fuera de la cancha. Sí, y habla muy fácil, habla muy bien, sí, yo veo un respaldo de los jugadores con el técnico, ese respaldo lo vimos ayer en la reacción. Tú sabes que al técnico se le vienen las críticas si el equipo pierde, más allá de que el resultado en un partido de preparación tendría que ser lo de menos. Bueno, viene la reacción de los jugadores. Dice algo que es importantísimo, José Ramón, en esta reestructuración que se habla del fútbol mexicano, lo más importante es el fútbol base. Y Salcido trabaja en fútbol base, por ejemplo. A ver, ¿qué proyección tenemos en cuanto a fuerzas básicas en México? Los formadores en el fútbol mexicano, los formadores, desafortunadamente, como no hay... Mal pagados. Como están mal pagados, buscan trascender como directores técnicos. Espinosa, el caso último. No, hay muchos. No, 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 Chucho Ramírez, el Güero Real, Efraín, en su momento Jorge Bantorra, el Potro Gutiérrez, en su momento Hugo Hernández, que en paz descanse, gente que trabajó de a de veras en fuerzas básicas y que después dirigieron porque no pueden vivir de lo que ganan como formadores. A diferencia de en Argentina y en otros países donde hay formadores especialistas en eso. ¿A qué voy? Si el fútbol mexicano no mejora en la formación de futbolistas, lo demás es lo de menos. ¿Y tú crees que estén trabajando de verdad en la formación de futbolistas? Se invierte, yo creo que se invierte, yo creo que hay muy buenas fuerzas básicas en México, pero al formador lo tienes que respaldar, le tienes que dar un sueldo digno. Bueno, ayer ganó los U23. No, no, pero eso ya no es formación. Yo creo que yo hablo de... Sí, ya es. ...un 14, un 15, un 17, ¿no? Ahí es donde, José Ramón, donde en México no se trabaja. Por más que trabajes arriba, hay que ir al fútbol base. La estructura en cuanto a formación, se refiere en México, se tambalea. No está firme, como en otros países sí lo está. Y siempre que hablamos de equipos que sí trabajan bien sus fuerzas básicas, más allá de que no todo lo que sale, por supuesto, termina siendo de gran nivel, pues siempre tenemos que referirnos a Pachuca o a Santos. Y después nos cuesta, quizá Guadalajara por la necesidad... Quítale quizás... La necesidad que tiene de producir... Quítale quizás Chivas, Chivas sí, Chivas sí. Producir jugadores. El Atlas. Y de ahí, para de contar. A veces América, ya Pumas ha dejado de generar, más allá de que, por supuesto, por ahí pudiera de pronto salir alguien. Pero Pumas ya no es esa cantera de calidad que antes... ¿Qué pasó con Lillini? ...aportaba mucho al jugador a la selección. Lillini era el formador. Trabajaba muy bien, trabajaba muy bien. Sí, bueno, y terminó de entrenador, director técnico de Pumas. Y después de director técnico de Pumas se fue a Necaxa. Y le fue muy bueno. Y regresa ahora a la Sub-23. Bueno, encargado de selecciones menores. De las selecciones juveniles. Es que el trabajo de formador en México no es bien remunerado. Yo creo que ahí es donde tienen que poner... Ni reconocido. Ni reconocido. Ni reconocido. Especial énfasis. Yo eso para mí es la piedra angular de cualquier fútbol en el mundo. Y con el perdón para muchos, como pagan poco, pues hay gente que también no está capacitada trabajando ahí. De acuerdo. Y si tenemos 18 equipos y solamente hablamos de 4, 5 a lo mucho, pues hay un déficit importante de 13 o 12 equipos de que no están trabajando como tendrían que trabajar las Fuerzas Básicas. Paco, para que nos demos una idea, ¿cuánto ganará un formador de Fuerzas Básicas que esté trabajando con chicos de 15, 16, 17 años? ¿Cuánto ganará? ¿Cuánto calculas tú? Pon una cifra para que la gente se dé una idea. ¿30 mil pesos? No, pero estás igual y yéndote muy arriba. ¿30 mil pesos? Y yo esperaba que un poquito más. 35 mil, pobre, ya es mucho. ¿Sabes lo que ganan en Argentina? ¿Sabes lo que ganaba Grifa? No, Grifa era el rey de reyes. Bueno, por ejemplo, Peckerman en su momento, porque era un formador que después se convirtió en director técnico, pero era un formador. A eso voy. Al formador en México se le hace menos. Bueno, Grifa estuvo un tiempo en México. El formador en Europa es muy reconocido. Claro. Y normalmente el formador que va subiendo, 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 tiende a terminar como técnico de la selección mayor. Y el formador percibe inclusive un porcentaje cuando hay una transferencia. Tú formas a un jugador a los 14, 15 años. Si ese jugador lo venden, lo transfieren a otro equipo, un porcentaje lo tiene el formador. En México eso no existe. Salcido en el Comité de Expertos yo creo que a él no le gustaría estar. Ya lo dijo. Porque yo me fascinan las fuerzas básicas. Trabajo en la base, en la base. Y aparte no lo haría nada mal. No lo haría nada mal. Nada mal. Ni como forfador, ni en la base. Y sería un buen punto de vista como jugador de selección y mexicano. No, aparte vino aquí, habla muy bien, la tiene muy clara, tiene mucho bagaje internacional. Carlos Salcido. ¿Nos queda claro a todos cómo está esa comisión de expertos? No, pero creo que todavía no arranca. Creo que todavía no arranca. Si es algo así que ya les llamaron y todo debería de arrancar y estar ya. No, me imagino que es. No trabajando, pero sí con un esquema, un sistema, un proyecto, algo ya diseñado para poder hacer. No es nada más de te llamo a ver qué opinas de la selección. ¿Cuál es la idea? A mí no me quedó claro. Es que a mí tampoco. ¿Cuál es la idea? Sugerir sobre qué, con base en qué. Por ejemplo, a Jimmy, ¿a qué le ayudaría? Yo creo que después de los partidos de ese tour del fútbol mexicano, de aquí al partido de Alemania, ahí puede que se reunirá. Y den un punto de vista de lo que vieron. ¿A ti no te llamaron, Mario? ¿No te invitaron? Tú que estuviste como técnico en selecciones nacionales, ¿qué te imaginas que va a hacer este grupo? A mí me gustaría, me imagino, me gustaría que le ayudaran a Jimmy. Bien. ¿Cómo? Asesoría, asesoría profunda. ¿Pero van a ayudar al Jimmy o a los directivos? Por ejemplo, el Jimmy tiene tres o cuatro auxiliares. Tres o cuatro auxiliares ahí, ¿sí? Nada más con el partido... Tiene un japonés. Bien. ¿Sí o no? Sí, sí. Nada más con el partido de ayer. Si se acerca el grupo de asesores, que sepa, y que le diga, tienes que trabajar por aquí, y por aquí, y por acá, para ser mejorable, sería bastante agradable. Es lo que necesita el Jimmy. Pero a ver, a ti como director técnico de la selección, ¿te gustaría que se acercaran, en este caso, los que mencionaban, Fernando Hierro, Puyol, Javier Aguirre? ¿Quién era el otro? ¿La Volpe? ¿Sonaba? La Volpe. Y había otro. Eran cinco. Que se metieran en la parte táctica, que se metieran en la parte mental. ¿Qué te gustaría? Porque no es fácil, ¿no? Sí, es una gran, gran pregunta. Gracias, Mario. Por ejemplo, yo le preguntaría, yo en la particular le preguntaría, por ejemplo, a Manuela Puente, me gustaría a mi asesor, y para mí es un maestro. Y a mí me aclararía un montón de cosas estando en la selección nacional. Pero no lo llamaron a Manuela. Sí, vamos, por ejemplo, de mí. Pero el Jimmy puede elegir a alguien, oye, tráeme a X o a Y, no creo que reciba... Hablaste de Puyol, de Hierro, de Javier, yo creo que sí. ¿De la Volpe? De la Volpe, por supuesto.